¡Ey! ¡No me lanzas un jefe! ¡El único mejor! ¡No me lanzas un jefe! ¡El único mejor! ¡El mejor mejor es el seleccionador! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No me lanzas un jefe! ¡El mejor! ¡No! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No me lanzas un jefe! ¡El mejor! ¡No me lanzas un jefe! ¡El mejor! ¡No me lanzas un jefe! ¡El mejor! ¡Gracias! 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 ¡Tudo a Rosario! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!